El Palo con Coco es un podcast de euforia. Súbele el volumen y conéctate con la mejor energía. Show número uno de la radio en New York. Escucha las historias más relevantes de nuestra gente en New York y en el mundo para que tus días sean mejores junto a nosotros. El Palo con Coco. Bueno, el médico personal del presidente Biden evaluó la salud del mandatario y certificó que Biden, en cuanto a salud, está como un muchachito. ¡Ajá! Que está en óptimas condiciones, certificó sus médicos de cabecera para, como buen gallo, salir a pelear en la gallera electoral. ¿Cómo? Oye, eso. Y lo que llama hoy la atención, porque esto a mí me llama la atención a todos, es que hoy, justamente, esta mañana, la mujer de él, la primera dama, Jill Biden, que se besó de pico con el primer dama de la nación, confirmó que su marido está listo para participar en el ruedo electoral y que prácticamente, yo lo que dijo ella, prácticamente lo único que resta es decidir el momento y el lugar del anuncio. Esto lo está diciendo su esposa. De que mi gallo está redidón de la pelea. Y lo está diciendo su esposa, naturalmente, sobre la salvedad de que él le autorizó a ella a decirlo. Y si eso lo hablaron en las camas, Cotao. Porque él, legal, él oficialmente no ha dicho que va, ha dejado indicios. Pero parece ser que, como las cosas se están acercando, ya el presidente Trump, inclusive, dio un programa de su agenda electoral, él le dijo a la mujer, óyeme, de que nada más falta el lugar y la vaina para nosotros. Ahora, Coco, en tu opinión, ¿tú sientes que Biden está bien? Bueno, él tiene problemas cognitivos, de orientación y de concentración. Es muy lógico y es muy evidente porque en público, pues lo ha demostrado una y mil veces. El problema radica en que todavía, a pesar de que gran parte del electorado demócrata no ve con buenos ojos ni óptimamente de que el presidente se reelija, no hay hasta el momento un candidato potable de fuerza dentro del partido que pueda competir contra Donald Trump. Esa es la verdad. Muy cierto. Por eso que le preguntamos a ti como oyente, si tú, aparte de que ya dijo el médico que el tipo está como un caballito. Él es demócrata, ese doctor, yo creo, no sé. No, no necesariamente, no, porque ellos no pueden mentir acerca de la salud. Porque Biden no está bien. Ellos no pueden mentir. ¿Y cómo tú lo sabes, Dios? Es evidente, se duerme, si está en un debate presidencial, se le olvida lo que está diciendo y retoma otra conversación. Sí, sí, es obvio. Es muy obvio. Es obvio que tenga este tipo de cosas, pero posiblemente la salud física de él está en buenas condiciones. Ahora, tú votaste abrumadoramente, porque aquí se votó abrumadoramente a favor de Biden. El viejito Biden. Biden, oye, barrió en el estado de Nueva York y en el área triestatal. Esta vez, como no hay otro candidato de fuerza dentro del partido, tú le das un voto de confianza al presidente en su reelección. Voto de confianza. O si tú eres demócrata, entiende que él no está en condiciones y tú prefieres darle el voto, entonces sería a Trump. 1-800-963-0973 1-800-963-0973 porque es el presidente Biden. Ahora, lo que yo pienso acerca de eso, que es mi opinión, ¿verdad? Y puede ser que no la compartas. Es que muchos no querían votar por Donald Trump en ese tiempo porque lo veían como un presidente malcriado y no entendía que era un presidente fuerte que tomabas decisiones y al ver que Biden no hizo diferencia y están empeorando las cosas, ahora quieren retroceder y votar por Trump. Tú votaste por demócrata, ¿verdad? Sí, yo voté demócrata. Y te voy a hacer una pregunta muy personal. Claro. Si quieres la contesta o si no te acoge a la quinta enmienda. Tú sabes que yo soy directa. ¿Te acoge la quinta enmienda? No, yo quiero hablar. Ok, yo te voy a preguntar y quiero que me lo conteste cuando regresemos. ¿Tú votaste por Biden y votarías de nuevo por Biden en estas elecciones? ¿O realmente no te convence Biden y votaría por Trump? ¿Hablas o te acoge a la quinta enmienda? Ok. Buenas tardes, bienvenidos al Palo con Coco. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco. Bueno, el nubuloso proceso electoral venidero en Estados Unidos está aclarando. 2024. Porque Biden, a pesar de que ha dicho que tiene la intención de buscar su segundo mandato, oficialmente no lo ha hecho. y ha tenido problemas de disipar las dudas entre el electorado que es demasiado viejo para continuar como presidente. ¿Sabe cuánto va a cumplir Biden cuando al cabo de su segundo mandato? ¿Cómo va a ser? 86. ¿Cómo va a ser? 86. O sea, si se reelige. Claro. 86 años. ¿El más viejo en la historia? Y la más, y la, el médico oficial de su cabetera certificó naturalmente de forma legal de que él físicamente está muy bien. Claro. El tipo, recuérdate que esos viejos lo tienen ahí con, lo tienen con buenas comidas, saludables, le, le, le controlan, le hacen su dieta y su cosa y sus vitaminas. Pues no es así el presidente. Y ha sido un tipo tranquilo de una vida sana. Sí, un tipo que no bebe romo, no mete droga, ¿tú me entiendes? No amanece en la calle. Es un tipo que, exacto, que no amanece en la calle, porque si fuera un viejo que amanezca en la calle, ya tuviera problemas. Y entonces ahora, la esposa, ¿cómo se llama ella? Jill. Jill Biden. Jill Biden. La maestra. Que es la que lo domina él. Sí. ¿Se hará el amor ahí en esa cama? Se amaga. Esa es una madre. Vamos a dejarlo ya que no hay manera. Se me olvidó para que... Y si vamos a dejarlo eso. Ha dicho que solamente te falta el lugar y la fecha para hacer el anuncio. Prima. Vamos a ver qué dice Kennedy. Kennedy, tú votaste por... por Biden en el... en el 20-20. ¿En el 20-20? ¿En el 20-20? No, no, yo voté por Trump, yo soy demócrata. Ajá. Yo voté por Trump, pero... pero Biden... Yo creo que el que vote por Biden está más loco que el mismo Biden. porque un votante no puede votar por Biden otra vez. Tú no estás viendo las condiciones que está Estados Unidos, las condiciones que está el Estado de Nueva York y todo esto es culpa de los demócratas. Entonces, ¿tú votarías de nuevo por Trump? Yo soy demócrata, pero claro que hay que votar por Trump porque un demócrata que vive en Nueva York y vote por Joe Biden vota bueno que se guinda porque no estamos casi todo el mundo guindando. Ya. Vamos a ver, María, ¿tú eres de la misma opinión de este muchacho? No, yo no, yo opino completamente diferente y opino diferente porque primeramente creo que Donald Trump es un peligro para la democracia de los Estados Unidos. Ok. Primeramente cuando le dio paso a Rusia, a Vladimir Putin cuando se juntó con el de North Korea, lo que ocurrió el 6 de enero. De enero. Y aparte de eso... Ok, 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 porque si vamos a enumerar... Ok, escúchame, 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 nos vamos a tomar la tarde entera aquí enumerando los errores de Biden. Lo que yo quiero saber, si tú vas a votar por Biden, le va a dar tu voto de confianza porque entiende que Biden es la mejor opción, es lo que te pregunto. Es el menos peor. Ok, vamos entonces, vamos con Alberto, a ver si poco vamos a llegar a la... Claro, fue honesta. No, porque ahorita va a decir que Trump le agarró el trasero a otra. Dime. Está muy flojo, muy blandito. Que está flojo ¿quién es? ¿Biden? Biden. No, no se lo va a dar. Pero lo que pasa es que no hay un candidato óptimo, desafortunadamente, pues tú no puedes contar con Hillary Clinton ya. No, ya está... Está descartada. Está descartada. Tú no puedes contar con el socialista, ¿cómo se llama? Que ya está descartado. Bernie Sanders. Bernie Sanders. One percent. La primera dama es un cero a la izquierda. No tiene bagaje, no tiene popularidad. No, tú dices la vicepresidenta. La vicepresidenta, perdón. Vamos con este muchacho, Enrique. Yo voto por Biden porque Trump le mintió a Estados Unidos, dijo que le habían robado las elecciones y a este es un país de leyes. ¿A dónde está la prueba? Oye, Enrique, ¿cuántas veces tú le mentiste a tu mujer? ¿A la mujer? Sí. ¿Ay? ¿Cuántas veces tú le mentiste a la mujer? Háblame, ¿cuántas veces tú le mentiste a tu mujer y tuya? Eso a Dios no cabe entre una funda. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco. Vamos a la realidad. El Partido Demócrata es un partido populista como los partidos comunistas. Claro. Que sobre la base de garantizarte una funda con comida, subvención de renta, sección 8, cupones de alimento, garantizan un voto permanente en su electorado. El Partido Republicano en su defecto condena el populismo y le cae encima a la beneficiencia pública. A pesar de que tú te has favorecido constantemente con el demócrata que te ha metido la mano en todos los rubros de ayuda, ¿tú podrías, tú pondrías en juego esa ayuda votando en contra de ese partido que te tiene a ti con la cuchara caliente? porque si votas al republicano te van a cortar la comida. Diosa, sí, tiene dos opciones, o hablar o callar, o sea, tiene algo que se llama la quinta enmienda que te protege y si tú no quieres hablar no habla. Exacto. Tú eres, te identificas como demócrata, ¿verdad? Me parece. Cierto. Claro, te identificas como demócrata desde aquella primera vez que tú comenzaste a beneficiarte con los beneficios sociales. Fueron muchos momentos donde yo fui estudiante universitaria, aunque en momentos no podía terminar en una madre joven y recibía no solo asistencia para los alimentos, sino... Lo WIC, tú recibías lo WIC. Lo WIC también y asistente económica que me ayudó bastante en momentos que yo era madre soltera y estaba con mi niña pequeñita. Había un cheque, llegaba un cheque. Ahí llegaba la tarjetita y ahí me llegaba el dinero mensual y me llegaban mis alimentos, los cupones, mensual por ahí también y yo simplemente usaba esa tarjeta. Entonces, claro, eso fue en una administración demócrata. Desde ahí tú comenzaste a amar al partido demócrata. Claro, porque entendí que ayudaba a mi gente, especialmente a los latinos de clase media o baja que no contaba con los recursos necesarios para sobrevivir. Sobre todo a ti que te ayudó bastante. Sí, porque si me afecta a mí directamente, a mi familia. Tú decidiste ser fiel a ese partido que te puso a comer. Que me ayudó a mí en mis momentos más necesitados. Ok, ahora tú estás comiendo del partido de Univisión. Sí. Vamos a ponerlo así. Perdería tú ya la fidelidad y no votaría por Biden y te atrevería a votar por el republicano y por qué. Una de las dos. Si me hubieses hecho esta pregunta hace años atrás, te digo, ni loco votaría yo por un republicano, pero me arrepiento totalmente de darle mi voto a Biden. Lo respeto, pero no creo que llenó ninguno de los requisitos. Hizo muchas promesas y estamos en los peores momentos caóticos, no solo económicamente en los Estados Unidos, pero catastróficos y él no ha cumplido con sus promesas. Ahora Trump tiene lo que necesita un líder, que él es una persona directa y fuerte, de mano fuerte. Entonces, le daría mi voto sin duda alguna a Donald Trump. tú entiendes que Biden debe ya retirarse, irse con su señora, atender los bisnietos y ese tipo de cosas y no seguir participando en el ruedo político. No solo eso, pienso que jamás debió de tener la oportunidad de correr para su partido simplemente porque debería de existir una edad límite porque a ese hombre ya se le nota que no está en sus cinco sentidos cuando está en sus debates. Déjame ver lo que dice Ana. Ana, te damos la bienvenida. Bueno, Coco, usted tiene la razón, yo soy republicana siempre. Ok. Votaría por Donald Trump otra vez. Rafael. Sí, dígame. Coco, déjame decirte que tú estás proyectando a Trump, pero ya, cada vez que tú pones ese tema te lo tumba la gente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Trump ya está desfasado. Óyeme una cosa, a mí no me esté diciendo que... Escúchame a mí. Primero agarra y saca la caja de dientes del vaso y póntela. Asqueroso, viejo. Mire, puerco, puerco papacote, carajo, lávese esa bolsa, carajo. Asqueroso. Límpiate bien ese trasero, caramba. Oye, que racabaca te dijo Coco. el tejedor de refajo de mula vieja. Ay, Dios mío. Usted es un ratón de cuneta. Tú tienes que ir para allá. Sácate la cera del oído. Asqueroso Palo con Coco. Estás escuchando el podcast del show número uno de New York, El Palo con Coco. Continuamos con más diversión Y entretenimiento en el podcast Del Palo con Coco Yo recuerdo muy bien Porque yo soy de aquella época Y de esta época también Yo he vivido Varias épocas Y de verdad que me siento conforme con eso Porque como comunicador le he sacado Mucho provecho En aquella época Que no era la época tuya Dios La mujer no estaba en la fuerza laboral La mujer venía Paría, paría, paría Ella criaba a su hijo Mientras el marido estaba afuera Buscando la comida Inclusive cuando esa mujer Tenía que hacer quizá una diligencia Con el médico, para el médico Siempre las vecinas de al lado se encargaban De cuidar a la cría Sin ningún compromiso de dinero Ni mucho menos Pero una vez ya la mujer comenzó A meterse en la fuerza laboral Ya ella no tenía tiempo De criar a su hijo Es ahí donde surgen Las llamadas niñeras Las babysitter Claro Que muchas veces Era una babysitter Que era vecina Y que tú le dabas algo Pero luego Cuando el mundo se fue industrializando Una mujer fue trabajando Surgieron en las llamadas babysitter Que no tenían ni siquiera un parentesco Ni familiar Ni amistoso Corre Y cuántos casos surgieron De babysitter Que golpeaban a las niñas En los que tú estabas ausentes Que sí Que muchísimos Vienen en las guarderías infantiles Que tampoco no son una garantía De un buen cuido Así es Porque son personas desconocidas Que no tienen dolor por tus hijos Y cuando entonces viene Que la de mayor confianza En este caso Es la abuela del niño La niña Claro Oye tú le dejas a tu hijo A tu mamá Con una confianza increíble Con los ojos cerrados Ni le escribo Porque sé que mi hija Está bien atendida Exactamente O supongo Pero fíjate Fíjate como son las cosas de la vida Esta pareja Dejó Al cuidado De su abuela A una niña de 7 años Pero no sabían algo La abuela Agarró Y de buenas a primeras Le entró apuñalada a la niña No Le metió 7 apuñaladas Oh my god Y que abuela es esa Marisa Yagor De 65 años Dominicana Una mujer que se jactaba De cada vez que la niña Iba a su La paseaba por la cuadra Y mi moza con su hija Que mi nieta Que mi nieta Oye una cosa increíble Que todo el mundo Está asombrado ahí en el bronco Con esta muerte Y como es posible Lo que pasa Que ahora es que se descubra Ajá Que ella estaba padeciendo De problemas mentales Ok Problemas mentales Que se fueron agudizando A raíz de la muerte De la mamá De Marisa Oh Y eso no se sabía Oh my god No especifican Que tipo de trastorno mentales No Trastorno mentales Imagínate Posiblemente Productos naturalmente Ya tenía un historial De trastorno mentales Y cuando llega Por ejemplo Una tragedia Correcto Se activa rápido Se activa mucho más rápido Sobre todo si corren la familia Dios mío Sí porque los trastornos mentales Son hereditarios también Claro La loquera hereditaria Ay sí De hecho mi abuela Era loca Ajá Ajá Ok ya Ya sabemos Ya sabemos Cuando tú vas a que yo vine los ojos Ajá Yo pensaba que era un talento Que era un comunicador versátil Es congénito Pero bueno Lo que te quiero decir Lo que te quiero decir Que fíjate Ahora se determina Que la abuela Que ahora está presa Ajá La pobre Tenía problemas mentales La pobre Pero ¿Quién era que había muerto? La mamá de la niña No, no La mamá de la señora De la señora Y le afectó mucho Y le afectó emocionalmente Wow Porque la niña vivía en New Jersey Ajá Y entonces parece que los padres Siempre se la llevaban a la abuela Ahí en el Bronx Ajá Para que la cuidara Y vino el problema Wow Ahora a mí me gustaría Quería preguntarte A ti como mujer ¿Quién fue? Porque ya estoy Estando ¿Quién fue que crió Aparte de ti? ¿Fue una niñera? ¿Fue una babysitter? Que fue Vamos a poner La madre sustituta En ese momento Exacto ¿O fue en una guardería? Bien Como tú No podías estar Full time Con esa criatura ¿Cómo se crió? ¿Quién fue Que metió mano? ¿Una niñera? ¿Una babysitter? ¿Una guardería? ¿O la abuela? Como yo explico Que soy de aquella época Y de esta época Para los que son de esta época Que no lo saben Los niños Antes Como quien dice Se criaban solo En el barrio En el vecindario Comían tierra Del patio Y venían las lombrices Unos lombrizones Que tú lo veías Oye Pero unos lombrizones Sí, sí Y sin embargo Esos muchachos Crecían sanos Sin problema Pero No tenían el peligro En ese vecindario De perder su vida Como ahora Exacto Por ejemplo Embarazarse hoy día Y parir Un muchacho Un gran reto El sistema de Estados Unidos Como tú ves Le paga a la mujer A la madre Para que no trabaje Así La mantiene Para que no trabaje Pero óyeme Estamos viendo Que esos propios padres Que están encargados De cuidar a sus hijos Son los que lo maltratan Físicamente ¿Cuántos casos no hay? Muchísimos Ahora ¿Quién fue el que se encargó De tu cuidado A través del 1-800-963-0973? ¿Fue una niñera? ¿Una vecina? ¿O fue tu mamá? ¿Quién se encargó Del cuidado tuyo? ¿Del mío? Por suerte Bueno, no por suerte Desafortunadamente Mi mami no tenía Muchas personas Mis abuelas Nunca me cuidaron Así Entonces mami siempre Fue la persona Que nos cuidó Cuando papi trabajaba Y si no Ella nos llevaba A su negocio O sea, nadie nos cuidó O sea, que tú nunca Tuviste un peligro Por ejemplo En una guardería Ni tuve una niñera Ni nada así Que no te conocen Ni era la familia Nada así No, gracias a Dios Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Brenda Brenda Hola Yo, ¿cómo estás? Yo Tengo una niña de cuatro años Sí Y mi esposo y Dios Hicimos un gran sacrificio Para que yo la cuidara Ok Yo no trabajé Para cuidarla a ella Y ella ahora tiene cuatro años Y apenas empezó a ir a la escuela ¿Cómo hicieron? ¿Cómo hicieron? ¿Sobre la base? ¿Qué hicieron ustedes ese acuerdo? ¿Cómo así? O sea, porque tú veías Que si te iba a trabajar No tenía confianza En dejarla en una guardería No Dejarla a un babysitter No, la única que la cuidó A veces Cuando me salían cositas Por acá y por allá Era mi mamá Pero yo nunca la mandé Porque yo no creo en nadie Especialmente porque Mi niña es autista Entonces Ah Ella no me puede Necesita cuidado Requiere de cuidados especiales Sí Oneida Oneida Te damos la bienvenida Sí Sí, te escuchamos Gracias Buenas tardes Sí Primera vez que puedo comunicarme Ya, bueno Primeramente Bendiciones para ese hermoso elenco Muchas gracias Apresúrate que tengo cólicos Amén Amén Tengo unos cólicos Que quiero ir al baño ya Apresúrate Ok Ya casi Ya casi Muy precisa Ay, Dios mío Pues mis hijos Tengo dos hijos Uno de 24 Uno de 17 Mis hijos Ay, Dios Mis hijos Me ayudó a criarlo Mi hermana Yo estuve trabajando Todo el tiempo Suéltalo, Joaquín Y mi hermana Me ayudó a criarlo Y fue una gran bendición Hasta mis hijos Le dicen mami también a ella Ana Ana ¿Qué me cojo? Juy Sí, sí, casi, casi Dale Oye A mí me lo ha cuidado A mi mamá Juy Que también tengo policía Aunque ¿Qué está pasando? Ok Madre, Coco Tienes que entender Que si Lo van a dejar A la abuela También No te lo dejen Los seis días De la semana Porque eso es harta Entonces las abuelas Se alocan No las abuelas La alocan En un momento De desesperación Este muchacho Y la abuela Hay que juzgarla Y ver qué fue lo que le pasó A ese señor Déjame ver con Marisa Oye Tú sabes que Automáticamente Se me pasó el dolor Porque ella te dijo Que ella también tenía Sí, pero me va a atacar Ya casi María Hola, buenas tardes Buenas tardes Sí A mí Yo fui madre soltera Desde que tenía 17 años Ok Y a mí prácticamente Me ayudó a criar A mi hija Que ahora tiene 14 años Mi madre Ok Hasta hace poco Yo consideraba Que era mi madre Y que por ser mi madre Ella había cuidado A mi hija De la mejor manera ¿Y qué pasó? Hace como Dios mío Hace como Tres semanas atrás Mi hija Salió con que Cuando Abuela la llevaba A casa de la tía Su hermano De mi madre La tocaba No Estás escuchando El podcast Del show Número uno De New York El palo Con coco Estamos hablando De esta abuela De 65 años De edad Que se quedó A cargo De su nietecita De 7 años De edad Ella padecía De trastornos mentales Tenía un historial De enfermedad mental Parece que los padres No sabían esta situación Llegó Entró en crisis Y agarró Un cuchillo Y le dio 7 puñaladas En el cuello La niña En este momento Se está debatiendo Entre la vida Y la muerte Estamos hablando De que Las abuelas En este caso Son como Las que más Son amorosas Y que En un momento Determinado Son La persona De más confianza Para dejar Para dejar Tu cría Con la abuela Porque Las baby City A veces Tienen Muchos problemas Y en las guarderías También hay Problemas De peligro Con la cría Dicen que Quieren a los nietos Más que a los hijos Correctamente Estamos hablando De quien fue Que te crió A ti Aparte de tu mamá Si fue una baby City Si fue una niñera De confianza Si fue una guardería Y estamos hablando Con María María nos está contando Algo increíble María tú decías Que tú confiabas Mucho en tu mamá Y que inclusive Le dejaba cargo La niña A tu mamá No Si Mi niña Ya tiene 14 años Ahora Si Y que fue Que fue lo que Realmente sucedió Que ha Lacerado Esa relación De madre Hija Hace poco Estaba conversando Con mi hija Si Mi hija Entró en una crisis De rebeldía Ok Lo quería escuchar Ella se siente Adolescente Lo sabe todo Porque yo en una ocasión Fui adolescente Yo sé que se siente Si 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 Claro Ella Ella estaba Necia Que ella se quería ir Con A casa de su abuela Se quería ir a casa De su abuela Y estaba necia Y yo le decía No Y no Yo soy tu madre Y tú te me quedas aquí Ok Incluso Llegó una noche Donde Simplemente Ella llamó La policía Y dijo Yo me quiero ir a casa O sea Llamó la policía Para que la policía Te enfrentara a ti Y se le permitió Guau No Pues ya Esto es lo último Oh my god Y entonces Cuando eso pasó El policía Yo le trabajo A uno de ellos Y ellos le dijo Ella es tu madre Tú tienes que obedecer A tu madre Si tu madre dice Tú te quedas en casa Claro Tú te quedas en casa La tutela es tuya Correcto Lo que sea Sí, exacto Ok Y entonces Ella subió Subió al cuarto Y ella estaba llorando Muy feo Ella Ella no sabía Que hacer Ella Ella quería odiar A todo el mundo En ese instante En ese momento Sí, por la insistencia De quererse Ahí donde la abuela Exacto Luego salió Y me dijo Te tengo que contar algo Le digo ¿Qué pasó? Dice mamá Yo dice Cuando tenía Siete años Mi abuela Me llevó A la casa Donde ahora vive Porque en esa casa Vivía Su hermano De mi madre Ok Siete años después Sí Dice mamá Un día Yo estaba Yo entré Como cualquier niño Al cuarto de mi tío Porque estaba abierto Y porque estaba Ahí cocina Estaba comedor Estaba todo Sí, sí, sí Un pequeño apartamento Mami Cuando yo entré Mi tío llegó Atrás Y mi tío Me empezó a tocar Donde a una niña Nadie la toca Oh Dios Wow Es horrible El tío Cuando Cuando yo Escuché eso Yo Yo me quebré Sí, claro Claro Yo dije Como madre ¿Qué hice mal? Yo le confié A mi madre Que era su abuela Sí A mi hija Dice Sí, abuela Me traía acá De visita Y él Él me hacía eso O sea O sea No fue una sola vez Cada vez que él La primera vez Y cada vez que la abuela Llevaba a la niña Él volvía Y la atacaba Sexualmente Exacto Pero A todo esto La abuela En realidad Sabía lo que estaba pasando Y lo ocultó Tú enfrentaste A tu propia madre Sobre la versión Que te dio tu hija ¿Cuál de las versiones Era la más creíble? ¿La de tu hija O la de tu madre? Buena pregunta Lúcido Anoche o esta mañana Porque está entre dos amores Después Ella Yo tuve que llamar a la policía Tuve que informarles La policía llegó Interrogó a todos En esa Quédate ahí Quédate ahí Estás escuchando El podcast Del show Número uno De New York El palo Con coco Continuamos con más Diversión Y entretenimiento En el podcast Del palo Con coco Bueno Ella confió Toda una vida En su progenitora Pero un secreto Bien guardado Que sale a la luz Pública Siete años Después Terminó con la relación Madre e hija Y terminó tan fea La situación Que hasta la policía Tuvo que intervenir Ay Dios mío María Continuamos con tu historia Tu hija te revela Que cuando su mamá Lo llevaba Donde el tío Tenía siete años Cuando el tío Comenzó a molestarla Sexualmente Ella te lo revela La niña te lo dice En un momento de ira Y tú no puedes creer Llama a la policía Llega la policía ¿Qué le dice a la policía? Le cuento todo Y en ese momento Ellos toman la palabra De la niña Toman tu declaración Correcto Al otro día Era día de clases La sacaron de clases Trajeron a alguien especial Para hablar con ella Sí Ella Ella habla con ellos Con un psicólogo Una doctora Y La entrevistan Y ella corrobora Lo que te dijo a ti Exacto El tío la estaba molestando Sexualmente Ok Exacto En ese momento La evalúan de emergencia Y todo Y tiran una orden De arresto contra él No Una pregunta Un poco íntima Cuidado Pero Te puedes La puedes contestar O acogerte A la quinta enmienda Correcto El experticio médico Certificó De que la niña Había perdido Su virginidad Con el tío Buena pregunta La lúcido Pensando en mí No 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 lo certificó Dice ella No Ok ¿Qué pasa? Ella Ella quedó traumada Claro Porque ella no Porque ella no podía Comprender Como alguien De su familia La tocaba A su casa Frecuentaba Tenía una amistad Como familia Enorme Ella nunca Nunca va a superar Que ese alguien La traumó De por vida La última pregunta Que te tengo Cuando ya Los psicólogos La evalúan Los médicos La evalúan Ella corrobora La versión Que te dijo A ti ¿Cómo Enteras tú A la madre Y de qué forma Te enfrentas tú A la madre Que tú consideras Fue cómplice Precisamente De este abuso sexual De tu tío De su tío Tú no vas a creer Pero detectives Visitaron La casa Donde vive Donde pasó Las cosas Hasta la fecha De hoy Mi madre No me ha llamado No ha llamado A la niña Ella simplemente Se hizo sorda Ciega Y muda María pregunta ¿Por qué la niña Si no me equivoco Insistía En visitar el hogar Cuando ella estaba Pendiente De ese ambiente Que existía ahí Correcto Ya quería inserir Hasta la fecha Los psicólogos Y doctores Estaban en terapia Y todavía Quieren saber El por qué Insistía En visitar El hogar De su verdugo Exacto Ellos no saben Si la amenazaba Si le hacía algo La amenazaba Con algo Ya No Todavía Ellos no saben Porque apenas Es su tercera terapia Con todos ellos Bueno mira Te agradecemos muchísimo Que haya estado Con nosotros Que historia Con esta historia Tan terrible De una niña Que a los 7 años De edad Pues comienza a ser Molestada Por el tío Afortunadamente No se llevó La virginidad De la niña No pasó más De un toqueteo Pero está frustrada De todas formas Adriana Son cosas Muy difíciles Este tipo De cosas Muy difíciles De verdad Caramba Tú que como periodista Has tratado estos casos Que has entrevistado A psicólogos Psiquiatras Eso es muy difícil Muy difícil Por muchas razones Primero Es más común De lo que la gente Se imagina El verdugo La gran mayoría De las partes Estado de los casos Dentro Del núcleo familiar Y como ustedes bien lo dicen En muchos casos Hay una cantidad De intimidaciones Que para los niños En su mente Es muy difícil manejar Sabrá Dios Como ustedes muy bien Preguntaban Por qué la niña volvía Qué era lo que Tipo le decía En lo privado Con qué la amenazaba Con qué tenía Esa chiquita allí Guardando quizá silencio Hasta que al fin Pudo confesar O contar lo que le estaba sucediendo Y finalmente Una madre Que hoy se ha hecho De la vista gorda Y de los oídos tapados Triste eso también Muy muy Ahora El contenido que tenemos Preparado por ahí Me imagino que es Un plato excelente Coquito también noticias Que tienen que ver Con nuestros niños Con menores de edad No sé si vieron En Perthamble Y este caso tan grave De un menor de edad Que resultó detenido Por presuntamente Haber apuñalado A un compañerito A un muchacho hispano De 11 años de edad Esto es de no creer Por favor Nuestros niños matándose O hiriéndose entre niños Es una cosa De unas generaciones Con unas realidades Muy duras Eso es tenaz Muy duras Tenazísimo Tenazísimo Tuvimos obviamente Contacto con sus familiares Les vamos a contar del caso Les vamos a decir Que es lo que exigen En fin También tenemos La identidad del sospechoso Que disparó varias veces Contra esta buena samaritana ¿Se acuerdan? La que trató de mediar En el pleito Esto allí en East Harlem Y resultó con varios balazos Bueno pues este individuo Sigue prófugo Pero ya saben quién es Ya tienen la identidad Ya Lo están buscando Cacería humana Contra este señor Bien Y de otro lado Varios huéspedes De un hotel El Park Lane En Central Park South Pues tuvieron que pasar La noche en el vestíbulo Y hasta en la calle Por un incendio En la madrugada Esto fue en el segundo Piso del lugar Estas llamas se esparcieron Hasta el tercero Y cuarto Por fortuna Algunos huéspedes Estaban en pisos superiores Pero en todo caso Tuvieron que evacuar Así que seguimos En esta temporada Hablando de incendios De fuegos De complicaciones Pues hay mucha gente Que se queda literal En la calle Continuamos con más diversión Y entretenimiento En el podcast Del Palo Con Coco Bueno El caso que vamos A tratar A continuación Es uno Bastante complicado Pero que forma parte De la realidad Que está viviendo el mundo Me refiero a una mujer Que ha buscado Por todas partes Sentirse mimada Querida Amada Adorada Por un hombre Pero que no aparece Ese hombre Porque no Ella lo que busca Es un hombre soltero La tipa ha ido Por todas partes ¿Verdad Diosa? Yes Buscando el hombre soltero Y cada vez que hace El intento Le falla Fraquitín Fracasó ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno Simplemente esta mujer Dice que lleva Varios años Soltera A pesar de ser Una buena mujer Tranquila De su hogar Que no aparecen Mujeres así Ya con frecuencia Trabajadora Independiente Y sin hijos Que tampoco aparecen así ¿Y cómo luce ella? ¿Luce bien? Sí Ella dice que se considera Una mujer sumamente atractiva Tiene un cuerpo natural Tiene masa Tiene una cara linda Y un cabello hermoso Ok Dice ella que hay una escasez De hombres Y que no sabe Lo que está pasando Tanto así Que dice que está a punto De iniciar una relación Con un hombre casado Para no sentirse sola ¿Cómo? Dice que ha salido a discotecas Sin querer A restaurantes finos Y lujosos Incluso Y no ha encontrado a nadie A librerías Iglesias Para encontrar el amor De su vida Y no ha tenido suerte Y quiere saber Si le hace esto Una mala mujer a ella Compartir un hombre Sin destruir su hogar Para no estar sola más Ella dice Quiere un hombre Que esté comprometido Casado Pero que ella no le va a dañar Su relación Yo me pregunto ¿Desde cuándo existen leyes Que prohíban El compartir A una persona casada? Esas leyes no existen No, pero son los principios Y eso lo estamos viendo Eso lo estamos viendo En la práctica totalmente Y te voy a dar un dato Se va a poner peor La escasez de hombres solteros Se va a poner peor Porque si tú te das cuenta Cada día en el mundo Son millones de mujeres Que nacen Por encima de hombres Es decir que se va a poner Peor todavía la cosa Yo creo que real Y efectivamente Ella está en todo su derecho ¿Qué? A buscar un hombre casado Para compartir su vida Ahora Cuando esa relación Comience a darte problemas Comienza a quitarte tu paz O que la esposa de ese hombre Descubra Que su marido Tiene otra relación Pues naturalmente Y te ponga en peligro Trata de salirte de ahí Y búscate otro Y búscate otro Otro casado Hasta que finalmente Llegue quizás El soltero Creo que tú te estás poniendo loco No, yo no me estoy poniendo loco Yo estoy hablando la verdad Una mujer Una mujer que no ha tenido la suerte De encontrar a su media naranja Es porque el tiempo no ha llegado Es el tiempo de Dios Pero la tipa Tiene casi 40 años Se está poniendo vieja Pero escucha lo que estoy diciendo Ella compartiendo un hombre Le quita a ella Eso es lo que ella tiene de mujer Que se respeta Su dignidad ¿No sabes por qué tú estás hablando así? Y está destruyendo un hogar Porque tú tienes un mequetrefe ya ¿Qué mequetrefe? No te voy a explicar Eso está mal Amiga Si usted no ha encontrado un soltero Y usted ve que usted está pasado meridiano Oye Si hay un casado Que esté por ahí Resuelva con él Resuelva hasta que usted pueda Y si usted suelta ese Búsquese otro Y si usted suelta ese Se busca otro Hasta que finalmente Llegue el soltero Pero usted se está mojoseando ahí Pero ¿y será verdad Que los hombres buenos Están tan escasos? Totalmente Los hombres buenos Están escasos Y están casados Los hombres buenos Están casados ¿Cómo vas? No sería la única No sería la primera En tener un hombre casado En estos tiempos Por mujeres así Es que están los hogares destruidos Uno Olvídate que los hogares Se destruyen ellos solos Y ustedes son las principales Destructoras Estás escuchando el podcast Del show número uno De New York El Palo con Coco Pero sí muchachos Este Aquí estoy yo Denle 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 La información de la muchacha Que anda buscando Su Su media naranja Yo tengo 39 años Soltero Padre soltero Estoy solo Muchachos Denle mi información Denle mi número Hermano Esto no es un programa De citas Exacto ¿Ok? Esto es un programa De que estamos planteando Una problemática Que es mundial La escasez De hombres solteros Entonces Lo que está pasando Es que esta mujer Que ya está en sus 40 Ya picando para arriba Ha hecho todos los esfuerzos Sabidos hoy por haber Para tratar de empatarse Con un hombre soltero Pero esos esfuerzos Han resultado infrutuosos Ahora como última Alternativa Ella contempla Compartir con un hombre Que esté casado Pero Tenye Teme A las críticas De la familia Y a las críticas De la sociedad Dios entiende Que ella no debe hacer Lo que yo entiendo Que debe hacer Que es El hecho de Si no te ha aparecido El soltero Búscate uno casado Y si ese Realmente se descubre La situación Sigue buscando más Hasta que encuentre Un soltero Ella es doble moralista Y se contradice Porque si dice Ven acá Pero déjame terminar Pero quien no es doble moral Hoy día Ella dice Que no hay hombres buenos Pero ella le está quitando Un hombre bueno A posiblemente una mujer Que tiene su hogar tranquilo Dañando hogares Nadie le quita a nadie Dios a nadie le quita a nadie La tentación existe Dios a Dios a nadie le quita a nadie Cuando una persona Se va por otro lado Es la persona que se va Hay hombres que son débiles Ahí está anónima Anónima Exactamente Nadie le quita Nada a nadie Correcto No 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 Ah Bueno Lamentablemente Si es cierto Ya casi no hay hombres Pero yo diría Que se vaya a buscar Ay mira Hay tantos restaurantes Hay tantas fábricas Ella ha ido Hasta los cuchifritos Que viva la vida Que viva la vida Y que la goce Y no mentira No le están quitando nada a nadie Que viva la vida La vida es corta Ya ahorita Ya se ve que lo da Por verla correr Vamos con Omar Buenas tardes Eso es mala karma Buenas tardes Buenas tardes Le escuchamos Omar Mire A mi opinión es un poquito diferente Yo estoy un poquito con Dios Porque verdaderamente Gracias Salió la parte tuya de mujer Déjalo Coco Está bueno Está bueno No hay problema No tengo que Dale Omar Dale 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 La realidad es que Ella está más o menos En mi propia situación Ok Pero yo no No estoy como ella Que estoy falto de amor O de compañía Yo tengo mis hijas grandes Mis hijos grandes Tengo 53 años Ajá Me siento tranquilo Para el hombre Para el hombre El hombre nunca está solo Es una mujer Porque la mujer Hay dos cosas A las que la mujer le teme Al abandono Y a la soledad El hombre no El hombre siempre tendrá Oportunidades Por ahí Para estar acompañado Cada vez que él quiera Ya Esto es una cuestión de mujer Abandono y soledad Buenas tardes No estoy de acuerdo Que se meta Como amante No Ajá Si ella no consigue Algo tiene que tener Ella malo Que no le hace caso Malo Que se chequee O que vaya un buen cirujano Porque la tipa Tiene mala venta Entonces Mira Porque yo soy una vieja Se nota Y yo voy a cualquier sitio Que me pegan Como garrapata Así que Lo que te pegan Son verdaderas garrapatas Sí Algo malo Tiene que tener Oye una cosa Y esto se lo digo A todas las mujeres Que están pasando Por el mismo Viacruz y de esta Si tú estás buscando Buscando a un hombre soltero Como esta mujer Que está en sus 40 años Que es independiente Que hace todos los esfuerzos Y tú no lo encuentras Nunca es tarde Para meterle mano A uno que está casado Porque averigüe ahora Y la Biblia no lo condena Ajá Es una observación El mundo está conformado Por más mujeres que hombres Y que evidencia esto Que los solteros Van a estar siempre más escasos Que muela de gallina Ajá Pero por otra parte Los solteros Que están pululando Por ahí Se han dado cuenta De que vivir solo Es mejor Sin compromiso Sin atadura Y te doy otro dato Viene dato Segundo de la tarde Añádele a eso La caterva De homosexuales Hombres Que hay Ahí hoy día Rinden mero los hombres Tienes razón Hay muchas mujeres lesbianas También Exacto Pero aquí tenemos Un problema Que meta mano Ahora el que quiera Decir lo contrario Bueno pues es un problema Vamos a ver que dice María Está mala esa mujer María Buenas tardes Buenas tardes La escuchamos Le digo Le cuento Que más Es más mala La cura Que la enfermedad Sí señor Buscar un hombre casado Va a estar más tiempo Sola que acompañada Cierto Porque ninguna esposa Va a dejar ir A un hombre En Navidad En San Valentín En Año Nuevo Su cumpleaños Una enfermedad Usted tiene marido María Usted tiene marido Sí Yo soy casada Ah claro Si usted estuviera soltera Estuviera pensando De otra manera Pero usted No escúcheme No escúcheme a mí No escúcheme No escúcheme a mí Le dije que me escuche Si usted no me escucha Entonces no vamos a seguir conversando Trátala bonito Te escucho Ok Escúcheme a mí Usted está defendiendo Su lado de mujer casada Inclusive Escúcheme Escúcheme a mí Inclusive En la forma que usted está hablando Usted se siente hasta amenazada Mentalmente por esa mujer No Sí señor No me diga a mí que no Que no me diga a mí que no Le dije que no me diga a mí que no Que no me diga a mí que no Que no me diga a mí que no No ya no estoy diciendo que no Ya No ya Escúchala Oye oye Antes de casarme Antes de casarme Tuve la experiencia Y te estoy diciendo Que ser amante Es una situación Es una posición Ella fue amante antes Perder el tiempo Es que no hay hombres disponibles Le puse el cuadro Más mujeres que hombres Los hombres solteros Los hombres solteros No quieren lío Escúcheme a mí O estas mujeres Si hablan Los homosexuales Están saliendo del bote Tienen que meter manos Con un casado Adiós María Vamos con Anónimo Coco Además esta chica dice Que los hombres buenos Están escasos Pero un hombre casado Que está dispuesto a estar con ella ¿No es bueno? Anónimo Claro que es bueno Un sinvergüenza Saludo Saludo Coco Sí Oye Yo estoy de acuerdo Con la mujer De que ella se busca Uno casado Claro Claro Sinvergüenza Y te voy a dar un dato Se está poniendo vieja Viene el dato Viene el dato Claro Yo estuve con una mujer Por 16 años Poco Ajá Yo soy casado Y la mujer era soltera Ajá Y tuvimos juntos 16 años Oye eso Oye Ahí está Ajá Entonces el tiempo El tiempo se le pasa Y si no hay nada Nada De nada Ya ese tiempo No vuelve para atrás Ya Usted tiene con razón Vamos con Robinson Robinson Cano No No Dale Robinson Eh Eh Ok Se le fue la guagua Dale Endereza Endereza el guía Endereza el guía Está Está Deparado Está Deparado En realidad Tiene razón Es verdad Ella tiene que buscar Lo único que al final De la carrera Ella va a querer Algo más Y ahí es que puede venir El problema Argo más En la vida En la vida Estamos prestados Y si te quitan una mujer tuya Coco Como para ella ser amante Porque el hombre A mi nadie me quitó una mujer Ella se fue porque quiso A mi nadie me la quitó Nadie quita a nadie Olvídate de eso El que se fue El que se fue se fue No digo si la tienen diamante Y tú eres el principal No oye el que se fue se fue Olvídate de eso Yo no lo de mentes Ese tipo de cosas Mi hija En la vida hay que vivir No he dicho nada Oye gracias por escuchar El palo con coco Si te gustó este episodio Compártelo en redes sociales Si te quedaste con las ganas de más Sigue derecho Y escucha todos los episodios Que quieras Pero no somos responsables Si te vuelves adicto al show Suscríbete para recibir notificaciones Y disfrutar el podcast Del mejor show Que tiene la radio en New York El palo con coco Es un podcast de euforia Gracias por ver el video